Hola Miren Como pueden ver En el video que acabo de presentar Bueno, el siguiente que voy a presentar Va a ser Sin sentido alguno Sin sentido alguno Sin sentido alguno Ya saben a lo que me refiero, verdad? Bien Quiero darles esta nota Si ven El Si Y el Te Vídeo El Chow Tu Felicidades No olviden seguirme Bueno No olviden suscribirse Sus comentarios Adiós Adiós